Los pistones tienen diversas formas en su parte superior y también a sus lados. Con el simple hecho de mirarlo un poco, uno puede saber si se trata de un pistón diésel o nafta, si es de carrera o está pensado para hacer millones de kilómetros. Se puede saber hasta la forma de la tapa de cilindro, cantidad de válvulas o incluso hasta la ubicación exacta del inyector y la bujía, entre otras cosas. Las condiciones de trabajo de los pistones son muy duras, 2000 grados en la cámara de combustión y 250 bar de presión al momento del encendido y al mismo tiempo los pistones deben ser cada vez más ligeros, hermetizar mejor, consumir menos aceite y funcionar de forma absolutamente segura en circunstancias extremas, de calor o de frío. Para los motores a gasolina se estima una vía superior a los 400.000 kilómetros y en los diésel más de un millón. Originalmente los pistones eran colados, en especial para vehículos aspirados o de baja carga. La mayoría de los pistones son de cabeza plana y falda simétrica, pero esto solo es en el caso donde los fabricantes buscan reducir los costos de fabricación. El material favorito es el aluminio por su conductividad térmica y menor peso, pero con la nueva aleación de acero se permite tener menor dilatación térmica, soportar más temperatura y ajustes más apretados. Estos pistones son construidos mediante soldadura por fricción, que consiste en friccionar las dos partes hasta que éstas se calientan lo suficiente y se unen. Toda la parte en contacto se une perfectamente, incluyendo en el centro, donde es imposible soldar por otros métodos. Otro proceso que también existe para la fabricación de los pistones es utilizar cabezas atornilladas, donde simplemente ésta se enrosca en el cuerpo del resto del pistón. También existe la posibilidad de fabricar la cabeza de un pistón a partir de una parte plana y doblarla con temperatura, dándole esta nueva forma como podemos ver en pantalla. Todos estos métodos descriptos anteriormente permiten la instalación de galerías de aceite. Estas galerías son ideales para reducir las temperaturas de los motores turbocomprimidos, ya que el espacio es muy reducido y no se puede extraer el calor fácilmente. Este método por inyección requiere que los vehículos utilicen aceite de muy buena calidad y que no forme espuma por chapoteo. La bomba de aceite debe ser cuidadosamente calculada con su caudal, ya que este sistema requiere gran cantidad de aceite. Este aceite es suministrado por un inyector que se encuentra agarrado en el bloc debajo de cada cilindro. Algunos pistones no tienen estas galerías de aceite, pero aún así son refrigerados mediante este método de inyección. Se pueden observar la existencia de pistones de faldas asimétricas. Esto es por la forma en la que trabaja la biela. Al reducir el ancho, se reduce el desgaste y la fricción, minimizando las pérdidas y maximizando potencia. Obviamente estos pistones son más complejos y caros. También, al mejorar los materiales, pueden resistir más carga, haciendo que los pistones sean más chatos, reduciendo la altura del motor y ahorrando cantidad de metal en el bloc. Respecto a las cabezas, en este caso podemos ver todas estas formas variadas de pistones. Esta que estamos viendo ahora es una cabeza de pistón diésel indirecto. Estos dos pozos que tiene con esta ranura coinciden con la ubicación de la precámara que se encuentra en la tapa de cilindro. Acá se aloja la bujía precalentadora y el inyector. Esto favorece a la combustión, mejorando la turbulencia. También podemos ver estos pistones con la cabeza ahuecada en el centro. Este pozo es particular de los vehículos diésel con inyección directa y su posición bien centrada coincide justo con la posición del inyector. En algunos casos, el inyector se encuentra desplazado del centro, por lo que también debe hacerlo esta cavidad en el pistón. Este diseño concentra la combustión en un pequeño espacio, aumentando el empuje vectorial tal como lo hacen los cohetes de las naves espaciales. Y también reducen la carga de los aros de compresión al mantener la explosión bien concentrada en el centro y alejada de las paredes. El centro del pozo suele ser más alto, como una montaña para direccionar al combustible, justo del centro hacia el exterior. También es normal que los motores diésel tengan mayor cantidad de aros de compresión que los de gasolina. En este caso podemos ver el pistón ondulado desarrollado por Volvo para sus vehículos diésel pesados, donde podemos ver que estas pequeñas deformaciones que se encuentran en la cabeza del pistón producen una ondulación, mejorando la mezcla del cilindro entre el aire y el gasoil. De esta manera se logra una mejor eficiencia de combustible y se reduce el consumo en un 2%. Ahora, en el caso de los motores nafta encontramos muchas más formas de cabezas de pistón, algunas más locas que otras, pero todas bien diseñadas y con un fin. Esta cabeza con forma triangular coincide con la forma de la tapa de cilindro para mantener una relación de compresión alta. Esta forma de tapa de cilindro, al ser más triangular, permite tener más espacio para ubicar válvulas de gran tamaño, mejorando el llenado del cilindro, sobre todo en caso de motores aspirados como el de este motor Aermachi o este Alfa Romeo, donde también podemos ver como el mismo pistón fue aligerado en el lateral, donde no hay esfuerzos, y también la zona de la protuberancia, dando lugar a mayor permanencia y cruce de válvulas, para que no se toquen con el pistón. En este caso, este motor de Fiat 500 tiene las válvulas inclinadas, por lo que el pistón también respeta la forma para permitir mayor tiempo de apertura y sin reducir la relación de compresión. Los pistones cóncavos en vehículos nafteros también son muy utilizados, sobre todo en los más antiguos que eran a carburador y de menor compresión. Hoy en día, debido a la mejora de combustibles en motores viejos para aumentar la relación de compresión, los repuesteros y fabricantes de pistones eliminaron la profundidad dejando los planos y ganando potencia, como en los motores Volkswagen escarabajos, bochos o como quieras llamarlo. El pistón de cabeza inclinada que estás viendo no pertenece a un motor VR de Volkswagen, sino que a un Lancia Fulvia, de 4 cilindros. El primer auto en usar un VR. Observa como también tiene sus laterales rebajados. Las concavicidades de las válvulas pueden ser hechas a medida perfecta, o simplemente de forma completa. Todo depende de los costos de fabricación. Por último, en este caso, podemos ver estos pistones con una leve desviación en este lateral. Esto es porque la bujía e inyector se encuentran del otro lado. Por ende, esta zona resulta más alejada para llenar con mezcla y sobre todo alejada de la chispa, favoreciendo el pistoneo. Respecto a los pistones de la Fórmula 1, podemos ver que estos pistones son más cortos y tienen un aro menos. Los pistones son la pieza con mayor ficción del motor, es por eso que están diseñados supercuadrados, es decir, más ancho que alto. Esto reduce la velocidad del pistón, disminuyendo la temperatura y pérdidas. Y, al ir más lento, también hay que acelerarlo menos. Acá podemos ver como un ciguñal gira la misma velocidad que sus compañeros. Pero el pistón tiene que ir mucho más rápido en el lado derecho para mantenerse a tiro con el izquierdo, siendo este diseño muy eficiente en vehículos de carrera, por su mayor número de caballos, aunque no el mejor si se trata de economía. El pistón de la derecha tiene que ir más rápido, pero si lo usamos en motores de bajas revoluciones como camiones, permite tener una biela más larga, la cual reduce la fricción por cabeceo. La forma de los pistones de los automóviles suelen estar entre la del medio y la de la derecha. Y ahora, el pistón más raro de todos, el pistón ovalado. Esta pieza fue diseñada y utilizada por Honda en la máxima carrera de motos. Era llamada NR, de New Racing, pero como se rompía todo el tiempo, la prensa la apodó Never Ready, en español nunca lista. La idea surgió por la reglamentación, que exigía motores de hasta 4 cilindros. Honda decidió hacer una especie de V8, pero de 4 cilindros, y así surgió este diseño. Con gran espacio para muchas válvulas y buen llenado. Este motor fallaba constantemente en mantener la compresión, pero luego sus fallas fueron solucionadas. Sin embargo, no logró ganar la competencia, ya que sus competidoras de dos tiempos eran mucho más potentes. Se fabricaron 300 unidades para el público, a un valor de 50 mil dólares en 1970. Hoy en día, estas motos son invaluables. Por su lado, los pistones dos tiempos suelen tener una joroba fuera del centro, para permitir que el flujo que ingresa al cilindro expulse los gases de escape ordenada y completamente, mejorando la potencia. En resumen, el pistón de cabeza plana es el más barato de construir. No tiene restricciones con el perno de la biela, lo que permite que el pistón sea más corto. El pistón cóncavo concentra mejor la explosión, ayudando a los aros, pero obliga a poner el perno más abajo, aumentando la altura del pistón. Es ideal para motores turbo, por su baja compresión. En motores aspirados, permite tapas de cilindros o culatas más bajas, ya que estas pueden ser planas. Este pistón cóncavo imposibilita la posibilidad de usar pistones supercuadrados, si se requiere potencia. El pistón convexo es especial para motores aspirados, de muy alta compresión, y obliga a la tapa de cilindros a ser más cara de construir y también más alta, aumentando la altura del motor. En los tres casos, si tienen las válvulas caladas, permitirá mayor cruce del árbol de leva, aumentando el rendimiento y potencia. En resumen, los tres pistones son necesarios según el tipo de motor que se necesite. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y de seguirme en Instagram, donde subo videos e información técnica corta de un minuto. Chau monstruo, dale like.